¡Hey! 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 ¡Ja! 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 Hola, buenas tardes! Esta el... Channel 22 de Noticias. Tenemos toda la información importante a pieza de lo que esta pasado en todo el mundo. En Noticias Locales, la famosa Actriz Lacey Schavert está filmando una comedia romántica en Turlock hasta el 18 de diciembre. En otras noticias locales, es el accidente automovilístico que ocurrió en la Universidad de California Stanislaus. Determinó que ni las drogas ni el acquejo fue un factor. Es un accidente que dio tres heridos. La recochida era un factor. La carretera estaba mojada en el momento del accidente y estaba oscuro. Los investigadores estaban tomando medidas el lunes para determinar qué tan rápido iba el conductor. En otras noticias de Luxembourg, Europa será el primer fallas en la historia en tener un hombre abiertamente homosexual, ya que tanto su primer ministro y su viceprimer ministro. Esta es la primera vez en el mundo que los hombres homosexual han llenado los dos primeros puestos en el gobierno. Felicitaciones a vos ministro primer y viceprimer ministro por ganar su compana son compana. El clima para esta semana estamos buscando las altas cincuenta y siguientes bajas. Lunes y martes vienen los días más frío de la semana que viven en alrededor de cincuenta grados. Yo seguro que lleven un chaqueta y que darse en las puertas más puertas lo más que pueda. Tal vez incluso ir a la escuela solo para estar seguro. Usted no quedó conglose. Para el resto de la semana, escu... Solo estamos viendo sesenta y las bajas. Yo seguira quien no va a la escuela para estos días y ir a disfrutar de este tiempo antes de que se acaba. Ir al parque con tus amigos o siempre jugar al aire libre. Stop it. Su fin de semana sí va a haber más o menos igual, con temperaturas que vive en alrededor de cincuenta en las bajas. Así que disfruten su semana y no la desperdice. ¡Hey! 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 En el instrumento el miércoles trece de noviembre, Megan Fox y su marido Brian Austin Green fueran vestidos en Los Ángeles con su gran bolso de mano para... lo requiere el vientre de los fotógrafos. El representante de Fox anunció su embarazada en agosto diciendo a la revista People que la actriz y su marido están muy emocionadas. ¡Dale la bienvenida a un nuevo paquete de alegría! En otras noticias, interesante persona de Family Guy Bryan, el perro va a volver. La comedia de Fox con el traer de plata el perro que habla el 15 de diciembre, pero la forma en que va a volver después de me ir el 24 de novembre es desconocida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!